Después de asentar un poco todo lo que se ha vivido en la novena edición del Festival Templario, pues a modo de balance de lo que han sido estos días y de todo lo que ha sido el trabajo previo, hablamos hoy con algunas de las personas que han participado en la organización de esta novena edición del Festival, en la que Virginia Borrallo, concejala de Cultura, se llamaba desde el principio a la participación ciudadana, a la implicación de la gente de Jerez y quizás sea la primera nota a destacar. Sí, es la primera nota a destacar y además muy contento porque la participación ha sido, vamos, increíble, la aceptación por parte de todo el mundo, de grupos de todas las edades, bueno, ha sido la verdad que increíble y vuelvo otra vez a agradecerlo, que no me cansaré de hacerlo porque de verdad que ha sido alguna respuesta ciudadana maravillosa. ¿Qué es lo que más ha sorprendido de todo lo que ha sido el desarrollo, de lo que se esperaba, de cómo funcionara, cómo no funcionara, qué es lo que más ha sorprendido? Bueno, pues en un principio, como ya os comenté, era un poco la incertidumbre de qué pasaría. La gente, bueno, era un poco reacia en un principio, pero finalmente, pues bueno, se convencieron ellos mismos y vieron que ellos podían hacerlo, que teníamos la capacidad, que en Jerez hay gente que sirve para todo, absolutamente para todo, y lo han demostrado, nos ha sorprendido un montón, bueno, la facilidad con la que se han aprendido los papeles, aunque bueno, que algunas lo habían interpretado ya y ha sido un poco el repaso, pero bueno, han sido ellos solos y no tenían esa ayuda que hemos tenido otros años, ese apoyo de los profesionales, pero han sido capaces y lo han superado con creces, la verdad es que sí. Del resto de ambiente que se ha vivido en la calle todos los días, desde el primero hasta el último, ¿qué es lo que se puede decir o lo que se puede comentar de todo eso? Pues bueno, hemos tenido participación por parte de, por ejemplo, la banda de nuestro Padre Jesús, que espontáneamente salió con una tamborilada y bueno, nos sorprendió, también se lo agradezco a ellos, porque la verdad es que animaron un montón todas las plazas, hubo otro grupo que son, bueno, pertenecen a la escuela de música y también salieron en carnavales, que se llaman Los Imperdibles, que también, bueno, pues fue una cosa voluntaria y también salieron a la calle y animaron también otras plazas y sobre todo con, bueno, con la que está cayendo, que se hayan llenado todo de gente desde el jueves, no ha parado de haber gente, todos los días el moravito estaba lleno, las plazas estaban llenas y hasta las ocho de la mañana todo el mundo estaba en la calle. Ha habido un grupo amplio de personas que, en el caso de Juan, también de Nacho y otras muchas personas que nos hubiera gustado tener aquí, pues han estado participando, implicadas de lleno en todo el tiempo previo a este festival. Sí, todo el mundo se ha implicado y yo creo que tiene mucho mérito porque, bueno, se han quitado tiempo de sus trabajos, tiempo de sus familias, hemos sido, pues, una tropa muy grande de gente que en estos tiempos tan difíciles, pues yo creo que hemos decidido tirar para adelante y demostrar que, bueno, que el Festival Templario es una fiesta que cada vez está más arreglada a nosotros y que, bueno, que la implicación no va a faltar y que vamos a luchar por ella. Juan, después de todo ese trabajo que se ha venido realizando, de tu participación, todo lo que ha sido también la implicación de todo ese grupo de personas, ¿cómo se valora el desarrollo de esta novena edición? Pues la verdad es que muy positivamente. Yo creo que, sobre todo, la participación de la gente, pero no de la gente que hemos participado para llevar esto a cabo, sino la respuesta del pueblo en general a la hora de salir a la calle y del ambiente que se estaba viviendo, que era, yo creo que hacía tiempo que no se viviese en viento aquí en Jerez. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti particularmente? Sobre todo eso, sobre todo la gran afluencia de público y el ver que todo el mundo estaba valorando lo que habíamos hecho. ¿Alguna de las citas o de las actividades que dentro de esta novena edición se han llevado a cabo crees que ha sido la que más ha llamado la atención o, en general, todo? Yo creo que todo. Ha podido llamar la atención ciertas actividades que anteriormente no se realizaban, como lo del pasar el terror que hicieron la mancomunidad o la procesión templaria que fue el sábado por la noche. Son cosas que, como han sido nuevas, yo creo que han llamado un poco más la atención, pero yo creo que, en general, realmente ha llamado la atención todo. La implicación de la gente, por ejemplo, en la representación de escenas, que quizás todo el público no esperaba que pudiera ser como ha sido, ¿qué comentarios han llegado, qué valoración de la gente que la ha podido ver? Pues la gente que ha podido ver las representaciones creo que han salido muy satisfechas del trabajo que han hecho las personas que han estado implicadas en la obra. Yo creo que la nota normal es que todo el mundo está muy satisfecho de lo que han hecho. Estaban muy orgullosos de lo que habían hecho las gente de Jerez. Bueno, el apoyo ha sido importante. No, el apoyo ha sido muy importante. Nacho, te has implicado en todo lo que has podido, ya hemos hablado contigo en más de una ocasión, también ese grupo de personas que habéis estado ahí en ese taller de dinamización comunitaria. ¿Qué es lo que tú destacarías, lo que más te ha gustado, es la primera vez, además, que te implicas de lleno? Dime. Como tú dices, es la primera vez que me implico en el Festival Templario y una de las cosas que más me ha gustado y me ha sorprendido es que mucha, muchísima gente del pueblo se ha puesto su traje de templario y ha salido a la calle. Eso es lo que más me ha sorprendido, de que realmente estamos haciendo esta fiesta, una fiesta del pueblo. ¿Tú crees que quizás con esa respuesta en próximas ediciones la cosa se pueda ampliar y haya más gente que al veros también a vosotros se pueda animar a participar de una forma más activa? Sí, hombre, aquí la cosa es que empecemos ahora ya, como dijimos cuando terminamos el tema de las representaciones y demás, de empezar ahora en agosto-septiembre ya a fraguar la décima edición, de que se invita a todo el mundo a que participe, igual que se ha hecho en esta que hemos pasado, invitar a todo el mundo, que todo el que quiera y pueda que participe y lo que sea, que aporten, aunque sea lo mínimo, con la aportación de todo podemos hacer un gran festival. La sensación personal y la implicación, porque habéis estado a un ritmo frenético, habéis estado implicados en un montón de actividades, casi una detrás de otra, que os ha supuesto, bueno, un fin de semana, imaginamos de trabajo, no sé si de pasarlo bien, imaginamos que también, ¿cómo se ha vivido todo eso? Pues yo personalmente he trabajado bastante, he disfrutado mucho también, y el domingo ya el cuerpo me decía, o paras tú o paro yo. Bueno, ahora se descansa y es momento también de evaluar todo eso. Por cierto, el pasaje del terror, todo un éxito, ¿no? Sí, hombre, yo estaba aquí dentro y yo me reí bastante, otros no sé, pero yo me reí bastante. Bueno, bueno, se disfrutó también, ¿no? Sí, sí, muy divertido, la gente muy contenta. ¿Se consiguió lo que se pretendía? Sí. Sí, se consiguió lo que se pretendía, no me salen las palabras. La gente salió bastante contenta, les ha gustado, la gente te para por la calle y te pedía, oye, hoy no hay. Muy bien. El final de una edición es el principio de otra, ya nos explicaba la intención por parte de la Concejalía de Cultura de ponerse enseguida manos a la obra, porque imaginamos que ha sido un punto de partida, lo comentábamos antes, un cambio en el que hay que seguir trabajando cosas, ¿no? Sí, no podemos dejar que esto se enfríe, porque yo creo que, bueno, hemos tenido que darle la vuelta y se ha conseguido. Ha habido una respuesta por parte de todo el mundo que ha sido impresionante y yo creo que merece la pena volver otra vez, como bien decía Nacho, en agosto o en septiembre, no dejar que esto se enfríe. Y abrir desde aquí, o sea, de verdad, que todo el mundo que quiera, todo el mundo que tenga alguna idea, lo que sea, que venga, que se una a nosotros, porque es que estamos con los brazos abiertos, recibiremos a todo el mundo y todas las ideas serán bienvenidas. Cuando uno organiza todo esto y con tanta gente, supongo que serán muchos los ojos y las opiniones también para mejorar en próximas ediciones. ¿Qué cosas pensáis que se quedan o en las que hay que trabajar, que hay que mejorar y que, bueno, podrían surgir de cara... Claro, una cosa da pie a la otra y van surgiendo también ideas para las próximas ediciones. Bueno, pues aquí el problema más grande que hemos tenido ha sido el tema del sonido, que, bueno, nosotros, pues, cuando estábamos, hemos estado por las noches allí en el Moravito viendo cómo ensayaban, cómo... Bueno, pues la verdad es que se escuchaba bien. Teníamos la duda de si aquello se llenaría de gente o no y si se llenaba, qué iba a pasar con el sonido. Además tuvimos la mala suerte de que esos días, pues, hizo mucho, mucho viento que se han llevado las voces y... Pero bueno, la gente que estaba abajo estaba contenta, la gente que estaba abajo lo escuchó, era más o menos a partir de la mitad donde no se oía. Y, bueno, y todo ha sido por el tema económico, pero a mí lo que me llenó y lo que de verdad me satisface es que los que estuvieron allí representándolos les dio igual. Ellos estaban dándolo todo, apostaron por lo que estaban haciendo y salieron muy satisfechos del trabajo que estaban haciendo. Entonces, bueno, pues, creo que es lo que debemos llevarnos. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Con ganas, imaginamos, aunque todavía con necesidad de descansar para la próxima edición, ¿no, Juan? Sí, sí, con ganas. Y yo, sobre todo, quiero añadir y recalcar el esfuerzo que hicieron las señoras del hogar de mayores en el trabajo que han realizado, que realmente la gente también lo ha valorado muchísimo, el trabajo que ellas han realizado con toda la decoración que han hecho en el pueblo. Bueno, y va a seguir, ¿no? No, no, y ellas van a seguir, van a mejorar ciertas cosas de las que, digamos, ha habido un poquito de fallo, pero no ha sido fallo por nada, sino simplemente fallo por falta de tiempo y falta de gente también allí. Entonces, no lo podemos nombrar como fallo, sino algo a mejorar. Entonces, supongo que todo eso lo van a… vamos, que tienen intención de mejorarlo y de acrecentarlo. Bueno, Nacho, no sé si quieres añadir algo. Yo no, yo lo han dicho ellos todos. Ya es que no tengo… ¿Tú dispuesto ya para la próxima edición? Yo, hombre, yo que conmigo espero que se cuente. Yo intentaré participar lo que pueda y, hombre, animar al pueblo entero que se una a nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres y, nada, pronto, seguro, estaremos hablando de la décima edición del Festival Templario en Jerez de los Caballeros.